Luis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Está bien? Mucho trabajo, ¿no? Supongo, con lo de la Copa, porque esto ya es una realidad el próximo sábado. Ya sí, ya es verdad que... Esperando que despertarnos del sueño, que pase ya, porque la verdad es que son días y meses casi de mucho trabajo y ya veréis el campo como tiene que quedar para poder jugar. A ver, cuéntanos, se ha puesto finalmente una grada supletoria, ¿no? En uno de los fondos. Grada supletoria, no de los fondos, de 1.470 personas. Se ha montado un palco bis para la autoridad de diputación de la Junta de Andalucía, de Granada, los federativos de la federación también, alcaldes de aquí del poniente, presidentes de fútbol, que también se han invitado los presidentes del Grupo 9. Se ha acondicionado el bondí, tenemos un borrillito de ñabrio que todos forrarlo para que no haya problemas en caso de que haya seponciado el golpe. La luz, que ha sido el principal dolor de cabeza del ayuntamiento, que ha sido el sentido que ha estado haciendo, pues ha ido a aumentar la luz hasta 700, 800 luz. Es decir, que ha habido que afrontar muchísimas reformas para poder... La pista de tenis, cuando lleguéis ya veréis la zona para medios de comunicación, que está toda habilitada con puestas mesas de trabajo para poder trabajar y para que podáis tomar un piño o una bebida tranquilamente y poder seguir trabajando. Es decir, se ha intentado, pues, bueno, vestir el campo para la ocasión que la merece. Sí. Hombre, esto, si hubiera que hacerlo todas las semanas, ¿eh?, que jugara el Huetortájar en casa, no se podría. No, 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 el viable, el viable, nada más le agrada, pues, los asientos están en torno a los 12, 12 euros y medio cada asiento que hemos montado, de los 1.470 asientos. Y luego, por los focos, la iluminación, también ha costado, en este caso, al ayuntamiento que está delante nuestro también, ha costado mucho. El palco también ha costado, la pista de tenis, que los que venís muchas veces a votar, a ver que tenemos la pista de tenis ahí, se ha habilitado como zona de prensa para todo el mundo. Se han habilitado cabinas, se han habilitado torretas, se han habilitado... Ha sido muchísimo el trabajo en este mes y medio para acá, ha sido... Muchísimas las cosas que hay que hacer para que el pueblo pueda disfrutar, el pueblo, la provincia pueda disfrutar de la Copa del Rey. Sí, hombre, lo bueno es que, por ejemplo, el tema de la iluminación, eso se queda, ¿no? Es una mejora que va a tener ya el Miguel Moranto. Sí, sí, la iluminación ya se queda para el resto de la temporada y para el futuro de cualquier cosa que se organice. Tiene una iluminación mucho más potente que tenía como hasta ahora, que no era mala, una iluminación mala, pero no llegaba a la luz que la federación solicitaba para la Copa del Rey. ¿El partido se televisa? No, no se televisa en ningún sitio, no se televisa. O sea, que el que quiera ver el partido tiene que ir al Miguel Moranto. ¿Cuántas entradas se han vendido o cuántas esperáis que se vendan? ¿Qué capacidad esperáis de cada partido de la Copa del Sábado? Tenemos un tope de unas 2.100 entradas. La tribuna nuestra con cerca de 600 y algo. Y la tribuna que os digo de 1.470, estamos teniendo unas 2.100 entradas. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, incluyendo los niños de la cartera que van a una zona de ellos, estamos en torno ya a 1.700 personas el sábado en el campo. Esos son los números de anoche. Pues ya por esta noche haremos otra vez, recuento. Queda jueves, queda viernes y queda sábado. Y bueno, quedarían unas 400 entradas a la venta para poder ocupar cualquier plaza. ¿Viene gente de Albacete? Como viaje organizado de Albacete, no. De manera particular, si me han llamado mucho, no necesito por redes sociales y todo, si viene mucha gente en sus coches. Que venga a lo mejor 100, 180 o 200 personas de Albacete. Bueno, no está nada mal. Bueno, y lo deportivo. Ayer hablamos con Ramiro y nos decía que opciones había pocas, pero que no descartaba que pudieran dar la sorpresa y eliminar al equipo manchego. Pues sí, ojalá, ojalá. La fase de trofeo del KO, pues ojalá, nosotros que nosotros sabemos que en esta primera eliminatoria las sorpresas caen a raudales. Y bueno, ojalá el Botorcazar pudiese dar una sorpresa. Es verdad que el equipo, bueno, ya nos tomó cuenta que la Liga ha empezado un poco más regular, pero yo no achaco al tema de la Copa porque es verdad que yo mismo he estado, bueno, no soy todo el mundo directivo, todos estamos liados con el tema del campo para poder acondicionarlo lo mejor posible para que la gente pueda disfrutar en el estadio del partido. Y es verdad que yo creo que la ilusión que están los jugadores, la ilusión que tiene el pueblo, la ilusión que todo el mundo ahora mismo mueve montaña. Ojalá el sábado se hubiera reflejado sobre el término del juego. Presidente, lo mismo Paco López, ¿será una vuelta? Porque va a ser el rival con el que se estrene los Cármenes, el vuestro el próximo sábado. Sí, ya sé que hay varias invitaciones solicitadas por el Liga de Granada, pero no sé exactamente quiénes son los que acuden para poder ver el partido. Seguramente puede ser con su equipo de trabajo para poder analizar el rival, que bueno, que en cinco días tienen el partido, ayer vienes tienen el partido contra Albacete. Y en Liga la verdad es que es importante para Granada. Luis Daza, que vaya todo bien. Nos vemos el sábado. Un abrazo. Un abrazo por vosotros. Gracias. 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 Gracias.